bienvenidos a totes a la ronda número 4 de la liga de la multibattle league de la lna que hago con mis compañeros juan picanbón hola y luca alarcón buenas somos alonan one shatters y nos estamos enfrentando a the clockwork maguerna y hey en bueno vamos a ponerle el de croma pero la primera la versión 1 así que nada vamos a empezar rápido no 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 es horrible esa canción para ese y pusiste seis bichos de dos cartanas si vamos a poner a gusma entonces vamos a poner a gusma ya está seleccioné pero esto sea rápido porque nuestro compañero juan piz tiene que ir a salvar a los niños en áfrica dale hits hits porque hits pique hits ok vamos a ver equipo a yo primero obvio ok vamos a ver si traían a slurpuff oa mastdale habíamos dicho en preview no acá previo no traían a mastdale y el otro no me acuerdo a serena traían a preview ok ahora sí a lurpuff no hay en lurpuff no hay en lurpuff a la que no hay en lurpuff no traían a eeuuu a quien clarion a mi hijo agarro dactil clarion aero dactil yo con que tengo que ir eeehh crafty y yo con artic 1 y que más Todas menos el activar Uy, yo he querido usar el grande Solamence Scraft, Divina, Sor y Of Agrius Ok A Homie también tiene dos cartas Más, sí Ok Sí Uy, ¿qué pasó ahí? Manamiga Uy, voy a tener que atenderlo Parece en algún momento Pobre Illumis Extender su match Si es algo que empieza en peli Pregando el ludicolo Ponele que es medio complicado Tuve que haber atendido Ahora vamos a llamar de vuelta Ahí, ya seleccioné 3, ¿no? Sí, yo elegí 3 Lo que elegí Illumis Puedo decir Ok Sí, con Scraft y le intimidamos todos Ok, bien Vamos por también la ayuda a nuestro compañero Tenemos la misma pose Así No, voy a bajar un poco la música Porque es un poco fuerte, creo Ok Vamos a ver Rain Todo de Maru, ok Salamance Perfecto Ok Eso es intimidado Bueno, tienen fakeouts más rápido Sí 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 Tienen que tirarle fakeout al artículo 1 Sí o sí Le pica Ice Punch al Salamance Ice Punch No tenés Ice Punch No tengo Ice Punch No Oh, qué paja ¿Por qué no tengo Ice Punch? ¿Podés cambiar a Arash? Yo diría de cambiar a Arash o Mati y tirar Freez Dry al Salamance Se va a fakeoutear igual Para, si va a fakeoutear al artículo 1 No comienza a sacar al artículo 1 Sí, pero atrás tenemos a... Bueno, tenemos a... Empolion, si querés Yo por todo de Maru Sí, medio que quedamos... No quedamos bien O sea, si metemos a Empolion Yo le tiraría de Rain Punch a... A todo de Maru Pero te comes un Double Age capaz Probablemente Podemos tirar... Hacer el Double Switch a Empolion y a Arash Y tirar Trick Room, total no tienen demasiado para Trick Room salvo por el Mat de él Mmm, no sé si me gusta el Double Switch No, el Double Switch no me gusta, pero... A Empolion no me gusta meterlo No, o podés, podés dobletear al Scrap Qué bueno, pero entonces en ese caso te sirve... No podemos tirar Protect con Artículo 1 porque nos meten en Corre Fue Che, si nos tiran un ataque eléctrico a tu lado... Te pega todo ¿A mi lado? Sí Sí Por eso tenía eléctrico a mi... Qué bien que le hiciste, eh Ah, eso fue bien Bueno, sorry Me descapó Sacá a Scrafty y mete a Cofarigus y yo tiro Freeze Dry o Tailwind o Icy Wind No, pues si metemos a Cofarigus no sirve demasiado tirar Tailwind o Icy Wind No, meto a Cofarigus, vos déjalo Y de última vuelvo a entrar con Scrafty y le metemos Double Intimigación Puede ser que el Salaman sea preciado igual Yo le tiro Freeze Dry a Salaman porque tiene que fecaltearnos sí o sí Ok, ¿qué entra? Ah Uff Lo que entre... Bueno, entonces igualmente le tiraron fake out al... Sí Sí El artículo Ay, podría mover atacado al coso Sí Nasu Ok, eso no molesta tanto Me la robó a mí esa Porque voy a tener que atender No, no te paralices, no te paralices Nooo No, no a no No, no No ¿Qué? No, no No Están Sí, sí, al Trick Room lo saco sí o sí, pero hacemos el doble switch ahora, porque ahí sí es mucho más seguro. ¿No le puedes quemar al Kabuto? ¿O puedo meter al Trick Room? ¿Y meto a Dempoleon? Sí. Ok, si metemos al Trick Room, o sea, quemás todo es algo al Trick Room, por eso yo decía. Aparte, al estar realizado, aprovechamos el estilo. Ok, pero en caso de que nos tiren Zeta de Roca, tendríamos que switchear a Dempoleon. ¿A Dempoleon? Sí, Dempoleon Trick Room. Sí, sí, Dempoleon Trick Room. O sea, creo que ni siquiera tenía que tirar Helping Hand Zeta de Roca para matar a... Pero ni siquiera si lo mata, porque somos relax. Somos relax para bancar Double Age de Salaman. Ah, man. A ver cuántos tienen, ya me piso. Pero supongo que Helping Hand... Continental Crash... Igual tienen que tirar un ataque eléctrico, tienen que tirar sin Zappa, decílo. Tres. Eh... Togemaru para ti es, Nasu. Kabuto. Ah, está Parávisis. Nasu, ok. Ok, se sacaron el Lightning Rod. Van a ir por toda Parávisis, boludo. ¿Para qué quieren el Lightning Rod? Porque no sabes si tenemos a Electivire o no atrás. No, no, no. Nos van a... No, 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 boludo. Oh, el Paraflinch. El Paraflinch. Qué hijos de puta. Nada, Kofarius. Oh, un crítico. Bien. Toma, Arash. Viene Arash. Que mollo. Zeta Rockslide o Zeta... ¿Qué aprendes? Es más. No, eh... Pozo, tiene Liquidation o Stone Edge. No, ahora no me jodan, boludo. Estaban durmiendo y ahora vienen a romper la... Ay. Eh... ¿Quemo el Kabuto? No. ¿O Hex al Togemaru y tratamos de matar al Togemaru? El Togemaru está en menos uno ahora, así que no me molesta tanto. Pero nos va a paralizar a todos. ¿O quemamos al Kabuto si yo le tiro Skull al Togemaru si le rompo la Sash? Bueno. Ya quemé al Kabuto. El Kabuto de Zeta no mataba. Espero que no se paralice ahora, Arash. Lleva a paralizar. Paralize, mejor estado. Ever. No. Juanpi, basta. No traigas una mala suerte. Pero ya... Te van a demandarle saluditos. Los Zeta... El Zeta Stone saca de... 80-95 y el Liquidation de... 1-84. Sin Helping Hand. No, no. Vos sabés que... ¿Por cierto? ¿De 100% o de HP? Con Helping Hand. Por cierto, con Helping Hand. Ah, con Helping Hand. Ah, no es una chota. No me paralizo, pero lo viseo. Bueno, lo que hay dentro vas a comer un coso. Dudicolo. Dudicolo, se caga de risa. Improte. Ojalá se paralice ahora, por favor. Los cambia. No importa, pero... A mí me da que... ¿Lo quemamos? No. ¿Quemalo, quemalo? Bien. Liza. ¿Le podés tirar... ¿Le podés tirar Heads y Signal Beam? Pará. No te van a fake confiar. Sí, pero vos te comes... Pero vos no te hacen nada. No, la verdad es que no lo matan nunca. Para Mega Autos lo sacan. No se van a pegar a... Y bueno, por eso. Pero si le tiran Fake Out al Empolion, se comen un Heads. Y si no tiran Fake Out, le matamos a Ludicolo. Pará, pará, pará. ¿Y si le tirás Heads y Pobre Electric al Cautos? No, ¿por qué van a meter a Pelipper acá? Y porque es lo único que no le jode el coso, el Willowbeast. ¿Cuánto le queda de Trick Room? Pero si hacen eso, Heads debería ser Chuhit KO. ¿Cuánto les queda de Trick Room? Pero no saben eso. Y si le tirás Heads y Heads y Pobre Electric, los dos salen. No, no, pero no tiene sentido que metan acá a Pelipper. Por eso, para mí no. Para mí doble tean en Ludicolo. Heads y Signal Beam. Ok. Ok, igual llegan a meter al Pelipper. Pero si hacen eso, se muere Ludicolo. O sea, igual no tiene sentido porque les quedan más turnos. O sea, no llega nada que les sirva. Es algo que te paralice el Kofari. Se llega a paralizarme por un tiro. Tan lindo. No, la puta que lo resaló, boludo. No, la puta madre. ¿Tienen el Z al Kofari Bus? No, no. Bien, bien. Tomaron. Bien. Ahora sí le podés tirar el G-Power. Ahora sí, G-Power Electric. Y Heads. ¿Y yo tiró Heads de vuelta? Sí. Sí. Ah, hubiera estado tan lindo tirar el G-Power del turno anterior. No, el teléfono. Chequé onda los teléfonos acá. A mí también me había sonado hace un ronito. Pará, yo... ¿Pero voy a sonar el peli? ¿Pero voy a sonar? Ah, mirá. No. Bueno, lo dejo ahí sonando. Disculpen, disculpen. Uy, ojalá no metan a Tobe de Maru. Ojalá no se esperen en Power Electric. ¿Ustedes se lo esperarían? Aprieten. Y quizá meten a Tobe de Maru para que no los matemos con efecto. Pero bueno. Igual no creo que moleste. Press 1 if you think you're going to be de Maru. No creo que deje morir al Ludicolo así tan fácil, pero bueno. Y metan a Tobe de Maru una presión de fakeout así que es algo probable. No sé si esperan en... Ok, ok. ¿Me protegerán? ¿Será Sash? Ok. ¡Vamos! Que no sea Sash, por favor. Huracan. Ok, eso no jode. Nos activa la Barry, creo. Bien. Creo que este es el segundo botón del Trip Room. Sí, el Ludicolo acaba de proteger. Acá podemos llegar a Icy Win. ¿Con quién Icy Win? Con Empoleon. No tengo Icy Win. ¿Quién Icy Win? Ah, no, tengo Icy Win, perdón. ¿A cuánto más quedan del Trip Room? Este es el último botón, creo. Y tengo la batería en rojo, la puta madre. La consola. Ok. Ah, la llenaste mal con las tres barritas. Sí. De nodo de Pelipper, puedo tirar Ice Beam o Skull. Yo diría que Skull para quemar... No. Skull y puedo quemar a la zona. A ver, el slot del Ludicolo no puede proteger. Y el de Pelipper sí o puede switchar. Yo creo que Heads al slot del Ludicolo y Skull al slot del Pelipper no perdemos nada. O si no, o si no, Signal Beam al lado del Ludicolo y vos sacás a Arash por Scrafty prediciendo que van a proteger al Pelipper y después tenemos el Fake Out disponible. Sí, tira. Me gustó esta. Pero después yo puedo meter a Tobey y Mario y nos ganan el Fake Out, es lo mismo. Si ahora meten al coso, decís. Ellos ahora meten al Tobey y Mario. No. ¿Skull no llega a matar al Ludicolo? No, no, no. No, ni en pedo, no le soco nada. Tengo que ir a buscar el cargador después, ok. Para mí atacando de derecho, llegamos bien, creo. O sea, tipo, yo Skull al Pelipper y ustedes Heads al Ludicolo. Está bien, pero para mí va a sacar al Ludicolo porque... ... se podría comer Mezcal, pero bueno, está bien, vamos a... Atá, busca el cargador, dale. Bueno. Yo también me tuve que ir un segundo igual. No sé si ya vieron cuenta. Ay, la sacó. Me fui y volví corriendo, era obvio igual. Ay, ¿por qué no le tiramos Mezcal al Pozo? Si era obvio que te iba a sacar. Che, pero un montón. Ay, hizo goza. Ahora va a tirar Fake Out Hurricaine. ¿A qué? ¿A Cozo? ¿A mí? Al... no sé, ¿vos en qué lado tenés? El... el Cofagrius. Sí, a mí me tiene que tirar Hurricaine. Sí, Fake Out del Empoleon o... Yo debería meter a Tratecrum acá, eh. Sí, pero te vas a tirar Hurricaine. Ese es el tema. ¿Qué pasó? ¿Protegeron a Skull y me hicieron a Togemar, no? Sí, exactamente, como les dije. Yo acá tengo que meter a Tratecrum. Sí, pero te vas a tirar Hurricaine. ¿Y qué hago? ¿Qué meto atrás a Scrafty y a Binazor para que me... No te queda... No tenés... No tenés coso, claro. Tengo que meter a Tratecrum, sí, así. ¿Y si tirás un Skull con el otro? ¿Al Togemaru, quizás? O sea, vos sí tirás Tratecrum, pero un Skull. Ah. Sí, ¿por qué no? Bueno, me da que se cortó ahí porque... ...les conecté el coso, pero bueno, ¿qué hacemos? Díganme ustedes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. ¿Qué hago? Es Skull, es Skull. Skull Toge de Maru. Skull Toge de Maru. Ok, ok, ok. Nos está escuchando, boludo. Igual te van a fake outear, así que no importa. Pará, se arriesgaron a que tienes otro Tratecrum si tiraron fake out. Sí, ¿what? Me iba a quedar paralizado, mira. Bueno, pero igualmente no importa. ¿Meteron en Scrafty? No, no. Ah. Ok. Uy. Flinch y para, hijo de puta. No va a atacar. No importa. No podemos sacar de un tostete. Ok, pero nos hacemos que Toge de Maru estamos bien. Listo. Chau, Toge. ¡Arri! ¡Pero igual! Tomá. Tomá, tomá. Amá Kofarigu, boludo. Tomá. Después de esto no puede decir nada de Kofarigu. No funciona en contra de Juanpi es Estratégico. Estamos teniendo mucha suerte. Está inmunizado Juanpi. Estiró sin Zap encima, tiene como 20% de flinchar. 30. 30. Ay, no sé. ¿Y el flinch cuánto tiene? El... El paraícice es 25%. Fue como un 55% de no pegar. Dos veces. No, porque antes fue con Rockfrey, sí. Bueno, es menos porque Rockfrey tiene... Tiene chance. ¿Y de acá se meten a... ¿Dude y tiran fake-out a Lempholion? No, Aerodracky. Aerodracky, sí. Y te lo quemo tranquilo. Qué malo y yo tiro Ice Cream al coso. Y no se está cargando la consola. Me estás cargando, boludo. Uy, se va a quedar. Te está cargando. Te está cargando. Boludo, para ahí. EW, EW, para, recuerden... Recuerden el diferencial. Recuerden el diferencial. Hay que tratar de sacar el más tan posible. De la mejor manera, sacar el más tan posible y tratar de quemarle todo. Para mí protege al mains, acá. Ese no se muere el Ice Beam, ¿verdad? Sí, se muere. Salvo que sea un Salamance con Volk. Tipo, lo calcule en un Salamance Adamant. O sea, sin naturaleza negativa. Probablemente es metada al Udicol igual. Sí. Puede ser. Yo también esperaba eso, pero bueno. Pero no tenemos por qué arriesgarnos. O sea, no... Sí, no tenemos. No, no, no. De hecho, es mejor para nosotros. De hecho, acúbrese. Ya está quemado igual el Udicol. Por eso. Intenten conservar el diferencial. No sirve de nada el diferencial ahora. Lo que importa es ganar. Pero para nosotros no, para los chicos. Ah, para. Que se curtan. Pará, pará. Nosotros si perdemos muchos bichos, los desfavorecemos a Morandibu. Sí, no, pero si... No, no, pobrecita. En los últimos turnos voy a empezar a atacarlo a ese. Pobrecita. Ahora perdíamos por eso, imagínate. Ok, iba a protegerse. Más protegerse era obvio. Pero la verdad si no puede hacer mucho más. Solo que tenga cranks. En doble capaz. O... Se paralizó, era obvio. Algún día tenía que paralizarte. Skydrow. Ok, no puedo hacer nada acá. Ahora quemas al mes. Claro. Claro, quemas al mes. Oh, oh. ¿Cuántos que turnos de Skydrow quedan? Tengo que tirar en Kill Swap. Tire Kill Swap. Y no te afecta nada. Tire Kill Swap. Ya está. Sí, 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 sí. Me encantó, me encantó. Bueno, yo no voy a atacar si creo que tiene escala de Radagil. Ay, me olvidé que es el Kill Swap. Eso me pasa. Arash. Arash, por favor, no te paraí. Arash, por favor. Por favor, Arash. No me olvidé que tiene Kill Swap. Arash. Sí, acá tienen Hyper Roads. Tienen Hyper Roads, creo. Bien, bien, vamos, por favor Arash Vamos, Arash Arash A ver, para Mir Vamos Esa es ella, la hipopá Olé Y acá meto a Scrafty recontra a Free, boludo Sí, sí, matale al Mens Vos, no, vos atacas al Aerodactyl con Scrafty Y yo meto al Pero el Mens amenaza más a Scrafty que a Aerodactyl Pero si ahora no tiene la habilidad Pero el Mens lo van a sacar, boludo Y no le va a pegar nada a Scrafty ahora Lo puedo meter a Free a Scrafty Yo tiro Scraft al Aerodactyl, creo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Pero sé que, claro Me olvidé que le sacó el... Vamos, ok, tienen Double Age O quizás podés atacar a... Bueno, yo lo hiciste Sí, claro A Mens pensando que entraba a Lud No, de ese lado puede entrar Kabutops De Pelipper Porque ahora van a protestarse No, para mí me tengo que meter a Kabutops Puede ser, ¿eh? O protege directamente Bueno, pues si meten a Pelipper me gustean el Skull Claro Ok No, no, porque no Porque es más rápido el coso Me protege al menos ¿Qué tiro? Te hago un... Tiro el de Luz No, era Free Uh, bueno, está intimidado Creo que no llega No, ni un pedo ¿Somos Berry? Sí Activa, vamos Salió Berry Ok, si se te lo encuentran, tendremos Protect ahora Ok Todos estos no quedan en Trick Room Queda uno Eh, yo le sigo tirando ahí Yo tiro... Yo creo que tiro Drain Punch, ¿eh? Al Salomar Sí ¿Hay Drain Punch Salamans? Yo estaba pensando en eso Si, para mí es Drain Punch Salamans Pará, pará, pará Porque puede... El mes que hizo recién Va a proteger Pero si protege a Salpedo No sirve nada, la verdad Por eso, para mí... Tengo que agarrar la... Puede ser que protege Drain Punch a cualquiera de los dos Para mí, protege al Aerodactil Eh, perdón Partís al Menz Y mete al Ludicolo Para ganar Face Cows Pero... Se supone que nosotros deberíamos atacar ese slot también No creo que lo quieran perder tan rápido Entonces le tiro Drain Punch al Aerodactil Y de último, si meten un Switch Tirás Scalp ¿Puedo tirar que es favor Electrical Salamans? Y eso ya voy No, pero si se quedan a tirar Escuchá, escuchá Pará, pará, pará Pará Si yo tiro Drain Punch al Aerodactil Entra Ludicolo, lo mato Y tu coso se va para el otro lado Y no sacan a Salamans Fíjate en la de la Speed Eh, Juan No me acuerdo, no me acuerdo como lo dice Ah Tengo 82 en Napoleon ¿Cómo me fijo? Uy, ¿cómo me fijo? A ver si yo puedo fijar Hasta Pokémon Ah, es Speed Tide No, pero... 82 Me confundí de lado 82 Sorry Uy, eso hizo todo re mal Bueno, ya con Ice Beam y Drain Punch No, no, no Es Calde y Drain Punch Vale, vale, rápido Vale, rápido, ok Sí Ojalá que ataque más rápido Ok, ahora ya se van a hacer más Ah, pero ahora pueden tirar Sky Drop todavía No, pero está en Trick Group todavía, ¿no? Sí Tengo que haber tirado Drain Punch al otro Salvo que sea más rápido No, no quisieron Listo Que sea más rápido No importa Que sea más rápido Crafty, Scrafty Scrafty, vamos Vamos, Scrafty Dice, me lo puedo creer que estemos puteando por un Speed Swap en nuestro propio Pokémon Ahora me acuerdo, el Coparibus y el Scrafty ya que está en el lado contrario para tirar el Speed Swap No, Speed Tide Qué hijo de puta Speed Tide en nuestro propio Pokémon Pensé que no salió bien Ok, entra Mainz de nuevo Eso por no fijarme como estaba en Showdown y lo dije de memoria como estaba acá al lado Me da culpa, me da culpa Ah, escuchá, ahora puedo tirar tu Tide con Scrafty Bueno, puede ser que tire Sky Drop No, puede tirar Sky Drop y... Sky Drop y... Y Rob Blaze al Scrafty ¿Mata al Scrafty? Eh, Scrafty y los Olives está en menos uno el Salaman No, meten un Earthquake en la cara ahora No, tiene Sky Drop para mí Sky Drop, Double H Sí, Sky Drop y Earthquake Sacrificamos a Articuno? Pero para mí proteger Para mí ahora tiran... Para mí ahora tiran... No tenemos... Yo no tengo Protect a Empolion O sea, para mí acá tiran... Ah, no... Al revés, sí Al revés Para mí tiran Sky Drop al Empolion y le tiran Double H al Scrafty Bueno, por eso yo decía, proteger al Scrafty... No creo que hagan eso, porque si yo meto a... A... A Coso, a Cospario, le cago la habilidad Sí, pero bueno... Me parece más lógico que tiren Sky Drop a... Al Coso y tiren Earthquake Pero sigue siendo... Target Múltiple Y no mata, creo Sí, no va a matar a Empolion, creo Estoy seguro, va a ver Para mí... Para mí protege Creo que Scrafty Protect es buena Y de última sacrifica el turno siguiente Bueno, pero yo meto a Articuno ¿O no? O sea, no creo que tiene acá Rockslide Ni en pedo O podés hacerle el doble switch Y después entra de vuelta a Scrafty Lo intimida Y yo de vuelta meto después a Empolion Ahí que perdemos Recuerden que el Aerodáctil solo queda ese bicho Sí, sí Bueno, pero meto a Articuno Yo si no puedo meter a Binazor Para mí Articuno Protect es segura Sacrificás de última... Ok, ok Yo meto a Articuno Vos, Joapi, un Cés, sí Para mí protege Si querés ir por el 6-0 también Me saqué Sí, ahora Binazor ya no hace un carajo Va, no, mata a Tabuto Porque es más rápido, creo ¿Cómo Binazor no hace un carajo? Y con lo que queda, ahora ya no Y seteamos Sol y... Bueno, está bien Hacemos eso Sí, tiraron a Skydrop Y van a... Ah, Double Edge Dragon Dance Uh Bueno, pero ahora le matamos al Mense No importa Ah, sí Van a proteger al Mense ahora actualmente Van a protegerlo Le matamos al Aerodáctil Le tiró, tiró Le tiró a protegería Y porque cuando... Porque lo vas a atacar y él no le va a pegar a nada O sea, le pueden pegar a mí Pero si me pega a mí Puedo tirar un Archway Para que no... Ah, está paralizado el Archway Sí Igual para no vos atacar el Aerodáctil O... Para mí el Aerodáctil Icewind, ¿no? Le pega a... Está pensando en Icewind Pero no sé qué tanto nos sirve Si tenemos a un Scraft Y a un... No, no nos sirve ¿Te animás a que yo le tire el Drain Punch? Si vos le tirás a Freeze-Dry y al Aerodáctil Es el único poco como que le queda a ese lado Sí, honestamente Si yo pensé de dobletear Pero... Sí Porque para mí si nos atacan Nos tira a Airquake No se van a dejar a perder el... El Double Edge Si nosotros... Honestamente no creo que se arriesguen Y tampoco creo que estamos en una posición Como para perder a André un Salamance Y ya está Solo ahí Es que no sé Creo que tenemos... Creo que tenemos... O sea, dobletear al Aerodáctil Al Aerodáctil, sí Freeze-Dry y bueno, Rimpal Y bueno, si tiran el Double Edge Este... Nada ¿Qué creen que fue ese... Ese... Ese Skill Swap Sí, ese Skill Swap Ahora se llega a paralizar el... O sea, ¿protege o tira a Airquake para mí? Para mí se protege Y dejan que el Articuno caiga Y en el siguiente turno le tira... Para qué Airquake Ok Para no sacarse... El Aerolade Si nosotros metemos a Cofarius No lo hubiera matado igual tampoco No No, en más uno No Somos relax Nos matamos Playrock de... De costo Para, para, para No le hizo nada, boludo Hizo malo, pensé No paralices No paralices No paralices Está bien Llega No estoy seguro Ah Eh... ¿Qué nos piquiste atrás? O sea, el Dactyl está en neutro ¿Tenemos algún ataque de prioridad con algún otro Beast? No, tenemos prioridad Eh... ¿Protegui sacrificará... Ahora sí sacrificará a Arash O tirará a otro Dragon Dance Porque tipo, acá tiran Rockslide y nos matan al Lusignoli Y... Nosotros con Zambi no le hacemos nada al mens Entonces tira a Dragon Dance Para mí, podés meter a Ampoleon de nuevo y tirarle Drain Punch No, sí, yo acá lo saco Eh... Al Lanchumi no lo vas a meter ni ahí Porque... No, no, no ¿Cómo sacarlo? Al Zambi Sí, pero... Está bueno tener otro Fake Out y otro Intimidate para mí El tema es que para mí, te digo Para mí tira Rockslide y Dragon Dance ¿Por qué? De última Yo meto... Yo meto Binance, no me parece Tira Rockslide y Dragon Dance O sea, yo saco Porque necesitamos el... El... El Intimidate No, pero si hacen eso, eh... Estamos más jodidos Yo tengo que sacar acá Para tener el Intimidate y el Fake Out Pero vos escuchás lo que estamos diciendo Si hace lo que estamos diciendo No importa si lo despejas a uno Rockslide y Dragon Dance Sí Porque vos después entrás con Charizard Y Charizard mete Sol Y yo estoy con Binance Y soy más rápido que todos Y lo puedo intimidar Bueno, te meto en Polion Ya metí en Polion Y yo me... No, ¿cómo metré en Polion? Sí, boludo No, no tenías que... Bueno, no sé, yo hice cualquiera Yo metí a Binance Está bien, para mí Binance ya no sirve No sé Para mí Binance ya no sirve Prefiero el Recoil de... Eso fue medio raro Para mí tenía que dejar al coso Tenía que dejar ahí Sí, para... Se mataron Y si matarlo Entraba Charizard por free A ver Sí Dragon Dance Y Rockslide Y es la obvia que van a hacer O Skydrow Pero... El que no servía era... Articuno No Es que para mí no había que sacarlo al Zambi Matar a Binance Ya era mejor posición O sea... No, porque nos arriesgamos El que haga un Double Edge Bueno, pero pará Acá es lo mismo Acá nos mata uno Nos mata el otro No, pueden matar a... Ah, no, es verdad Pueden matar a los dos con Arquake Pueden tirar a Rockslide y Arquake Ok, entonces ahora... No sé por qué metiste al coso Bueno, pensé que íbamos a hacer eso Pará Pero ahora sí podés... Ahora... Ahora podés... Matar a Articuno Sacrifico a Articuno No, sacrificar... Si tira a Earthquake y sacrificar a Vince y Guerra Al Demboleon Sí, pues eso Para mí, este... Matá siempre al Aerodáctil Busquen siempre matar al Aerodáctil Y sacarla al Binazor por Scrap Y tírale a Ice Beam al Salamon también No, al Aerodáctil En este momento la amenaza es el Salamon No me parece que tenga que tirar Sí, no, no, Salamon Salamon Tengo Paycados después por el turno siguiente al Binazor Al Aerodáctil Bueno Está bien Tira Skydrop al Binazor Y no pasa nada Si pasa eso, porque tenemos el Takeout por una dinámica Del juego, creo No sé Yo no me arriesgaría Si tiras de Skydrop, mejor para nosotros Lo mato en el turno siguiente Ojalá tire Skydrop A ver Rockslide, ok Ya no activo la guerrilla O eso fue un crítico Cuando se activa la guerrilla Articuno Y Tewin I, pero está paralizado Pero que nos baten Articuno Y después entra Charizard Bueno Y si no queda otra Porque o sea El Charizard va a morir igual Pero pará Ahora tenemos Fakeout Y si metés al Charizard No Ahora tenemos Fakeout Ya sé que tengo el Fakeout Pero digamos El Charizard se muere igual Porque o sea El Aerodáctil Y a Rockslide A ver, yo te aprecio en esto No, porque yo tengo Fakeout Ya sé que tenés Fakeout Pero de doble Se muere el Charizard Sí Quizás más dos Entonces yo digo Si vos metés al Charizard Él va a buscar matarte al Charizard Con Rockslide o Double Edge Entonces protegés Y le matás al Aerodáctil Con Raypant Le va a proteger al Aerodáctil Y bueno Y bueno Pero no sé Ah, bueno Para mí te ganó el Protect En todo caso Pero no Bueno, entonces meté a Meté al Aerodáctil Y traté a meter a un Tewin Sí ¿Sobrevive Double Edge? No, no creo Ah, fama la cura Tomás uno Tomás uno Tomás uno Tomás uno Tomás uno Eh, Rockslide sí o sobrevive Rockslide sí Sí Rockslide sí ¿Seguro? ¿En ese rango? Sí, sí Ah, entonces ni se discute Pará, pará Es fake out al Salamance No, porque si se Si se aguanta el Double Edge Ah, está bien Sí, está bien Porque sí Ahí, Rafa ¿Qué cosa? Está más uno, ¿verdad? Sí Que puede flinchar de otra manera Adamant el Mens Sí, eso supongo que sí Y bueno, no hacemos nada Porque el Mens lo dejamos bustearse a más dos Va a seguir siendo más rápido Que en nuestro Charizard Queda tiempo todavía así, ¿no? Sí, un montón El Articuno Volto No podemos sacar a Zambi Y meter a Kofarius Porque acá creo que no se bustean Y si dobletean con los dos Nos matan a Kofi Si protejo Nos arriesgamos a la Parálisis Va Nos hace mierda el Double Edge Nos mata Nos mata Mirá, ese es el cálculo en Shotgun Porque está tocado aparte Entonces, no Fake out Teo Y vos tratás de meter Tailwind No creo que pienses Si vos te aseguro que el Oxlade se la aguanta Yo confío en vos, ese Yo ya tiré fake out del Salamon Ah, yo te... Yo... ¿Tailwind o AC Wind? Tailwind, Tailwind No, 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 no Pará Tailwind Ok Bueno, Tailwind Ok La última que cogemos es el Papi Después puedo ser más rápido con... Con Binance o el Insual Ok Vamos a tener que ir por ahí Que win Mirá, se la re jugaron Dale Dale A todo Berry A nuestro bicho Finch Pará, pero tenemos solo turno más Porque no nos pueden matar a los dos Vos proteger y vos... Acabo de proteger Si vos soltales, perdón Ay, no Pero sacrificás a Akofaribus Me confundí, bueno, perdón Ya lo van dos veces Esa es la putada Perdón, perdón, perdón Pero podés sacrificar a Akofaribus acá o no Así Así Sí Es que... Eh Tienen que tirar dos violencias así Porque si no el Salamon muere Sí, pues es el... Es más, creo que otro Roxanne no mata a... A Articuno No, no mata, pero... La puta madre, ese no tenía Ese hizo... Tenía, sí Para mí tenía que sacrificarlo Ya van dos veces, boludo ¿Qué tenés con ese artículo? Te agarra CV cuando tenés Artículo del campo, boludo Es que para mí no... Bueno, bueno Pensé muy rápido y actué Perdón, perdón, perdón Pero para mí no pueden hacer otra cosa Que tirar Double Age y... Y Rock Slide Si tiran Dragon 3 de vuelta Son unos sacados Pero... Guambi, son las 5 Sí, ya sé Tu viejo ven a la facultad Tira Double Age al... O Mati, por favor Ok, mira el artículo 1 No, bien, no Bien, no Doble Age, ok Bien Ay, no No Ok Tengo Free Tire Room Metemos Free Tire Room Libre, sí Y sacrificarlo al Luciñoli Sacrificarlo Sí, sí, sí Pero tiro Free Tire y Siga el Salman Sí, sí Ay, no se paraliza Porque para mí capaz que tiene que tirar Me paralizo, me paralizo yo, boludo Sí, se va a paralizar con todo Mirá, se va a paralizar con el Free Tire Y se va a paralizar con el Free Tire No va a pegar igual El artículo 1 Hugo, sí, debe decir El cálculo que pasaste recién ¿Es de Salman, Jolly o Adamant? Adamant Ah, Adamant es solamente con 4 de ataque Con 4 de ataque La mierda, boludo Nos hace ver Quien quería artículo 1 Tenemos Hidden Power, Aizen, un gozo Un Charizard Sí, pero el Mense no lo pasamos nunca en Speed Ni con el Binosaur Pero en Free Tire Room, sí Necesitamos Free Tire Room ahora No nos va a salir Bueno, igual nosotros ya topeamos No, no, digas eso No, tenemos que ganar No, tenemos que ganar No, tenemos que ganar Tenemos que ganar Ah, acabé por un milagro sobrevivir Por favor, por favor No, ahora me paralizo, es obvio Callate, Juanvillo Le saqué el Tag ¿Por qué se quedó sacando tanto? Oh, vamos Bien Listo, ahora sí Calculá Charizard, sobrevive Rockstar a menos uno Igualmente ya creo que me importa No, ¿qué Charizard? No tengo otro vídeo No está vivo Ah, tú es un pete ese Ya sé Igual se remuere de HP Ice Sí, sí, le tiro Giden Power Ice Calculá Mami de... O sea, Aerodactyl... No, no cambia Mami para Rockstar, ¿no? No No, no cambia Giden Power Ice Ahora yo no me quedo paralizado Pero por eso quiero que calcule si se... Rockstar en menos dos En menos dos calculá ¿Está en menos dos? No, puedo meter a Scrafty Ah, ok Está bien Sí, después vos podés ir a Drain Punch al coso Al Aerodactyl No, meta a Scrafty igual Fíjate, Lucas ¿Qué? 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 No sé Rockstar en menos dos De Aerodactyl A Charizard Y en menos uno también Porque quizás no lo tengo que sacar ¿Cuánto tiempo queda? 50 segundos Por 24 o 28 30 segundos En menos dos y en menos uno En menos uno no matas Mega Charizard ¿Qué hago? Ni siquiera es un roll ¿Y con Pex o meto a Scrafty? No, no, no mata No mata Y yo creo que no perdés nada metiendo a Scrafty Va, si querés ir a Drain Punch al Aerodactyl No, creo que cambie demasiado No, meto a Scrafty Ok, ok Eh... Yo ya le tiré No, era porque nos puede tirar Skydrop al Charizard No Ya está acá igual No me gusta No, sí, sí Está bien Porque si no hago eso Nos pueden tirar Skydrop al Charizard Protegen al Mens Y tiran Skydrop al Charizard Bueno, pero ni si Claro Por eso no es un sin Espero que no se paralice Al fin no usamos Charizard La fuerza no vale Vamos a lanzar al Charizard Que seguro rompe todo el Charizard Bien Bueno, ya está ahora A ver este aquí en Power Que rico va a estar La casa Quizás no deberías haberme evolucionado O no llegás No deberías llegar al Charizard No, no llegaba creo Si son Bolt y no Hice la puta que te parió Protejo y relajís el Trick Room No, van a tirar cosas Van a tirar Yo protejo ¿Y vos? No, para, voy a ver si Vometo a cosas Crafting Para, ¿cuántos turnos de Trick Room quedan? Quedan 3 Yo ahora protejo Protejo es Yo protejo y Switch Tenemos Fake Out Y vos protege Si, tenemos Fake Out Y tenemos Protege Y nosotros protegemos de vuelta O está bien Entonces protejo Y vos proteás Crafting Porque en Soli con Rockfair No tienen manera de matar a A Scrafting Bueno, después de ocupar No mata No mata a través de Protege Hace 76 a 90 el Z Tom Al Charizard Che, como que no tiramos Ningún Z De ningún lado No, hoy no No, hoy no pudimos nada De cerrar Crafting es la luz Casi tiro Protect Porque están en primer slot Donde yo pongo Fake Out Uy, look a la pura madre No pueden hacer eso No pueden hacer eso Bueno, igualmente Era Solar Beam Fake Out Charizard Claro Y después Protect Drain Es que no sé Porque no sé El Solar Beam Si matamos a huir Sí, bueno Contáselo Charizard Bueno, pero no pueden hacer eso Tendrían que haber Me pone Franco Dale, che Ja, ja, ja Estoy muy limpio A dar hackseo Bueno Pensé que lo perdíamos cuando el Salman se empezó a bustear Todo por hacer desmíos Todo por hacer desmíos Sí Ah, bueno Bueno, algo más Fuampi le tiene que ir a la Facu Voy a tener que agradecerle a Cofaribus Sí Vos también, Juampi Es un bicho de mierda Pero Hizo todo lo que tenía que hacer Pero es un bicho de mierda Hizo todo lo que tenía que hacer Sí, Juampi se tenía que ir Así que Juampi ¿Algunas últimas palabras? No Ah, pensé que me iba a putear Pero bueno Eh, bueno Sin rencores ¿Qué pasa? Nada, chau Despedí el video Bueno, chau, chau Cofaribus es el mejor Y Scrafty también Chau